Conducción Fernando Carballo con Carlos Villarreal. Estoy desde temprano. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Buen día, Fernando. Buenos días, Patricia. Buenos días, Carlos. Comenzando este día, que es una nueva etapa respecto de las actividades de compra y consumo, puesto que los centros comerciales en todo el país pueden abrir, aquellos que hayan, por cierto, completado sus protocolos, ¿no? Pero nos ha advertido ante ustedes hace poco el doctor Elmer Huerta de que esto no significa que debamos bajar la guardia y flexibilizar las medidas de prudencia sanitaria. Es una necesidad reanudar la economía, pero el virus sigue siendo peligroso y nuestra principal tarea es no contagiarnos y no contagiar. Las clínicas siguen siendo colapsadas, pero yo no me atrevería a usar la palabra bajar la guardia, Fernando, porque lo que estamos viendo en las calles es que la gente no tiene guardia. No la están bajando, no existe, no es que estén bajando los estándares de cuidado, es que ni siquiera los están aplicando, ni siquiera los están aplicando. Y esto obviamente nos estamos refiriendo a la informalidad. Entendemos que en los centros comerciales que se van a abrir el día de hoy, la capacidad de control es mucho más eficaz, porque, por supuesto, tienen los recursos y la infraestructura para poder fijarse, que la gente lleve la mascarilla, para obligar el distanciamiento social y tienen, además, la capacidad para poner gel en todos sus establecimientos y hay, por supuesto, baños. Hay que decirlo, en este momento, comprar en la calle es mucho más riesgoso que ir a un centro comercial y poder comprar con más seguridad. Hablamos con Juan José Calle, presidente de la Asociación de los Centros Comerciales, con él hemos conversado ya varias veces, y vamos a preguntarle cuántos centros comerciales van a abrir, si ya están todos preparados, y, por supuesto, qué seguridad tiene una persona de poder asistir a estos establecimientos y salir sin haberse contagiado de nada. ¿Cómo estamos, Juan José? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Patricia, gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos, ¿cómo va la preparación? A ver, no van a abrir todos los centros comerciales porque la disposición establece que algunas regiones de nuestro país que todavía no han alcanzado niveles de descenso de la epidemia no pueden abrir todavía, ¿no? No tengo el número que hay en esas regiones, por un lado. Y por otro lado, en la capital yo creo que van a abrir la mayoría, no todos probablemente, pero sí alrededor de unos 30, 35 centros comerciales. Nosotros tenemos alrededor de 90 centros comerciales y la mayoría, la mitad están en provincia y la mayoría están en sectores populares. Ahora, se ha venido preparando intensamente todos estos días. Hay que recordar que no solamente abren los centros comerciales, sino también todos los conglomerados comerciales. Las galerías, en fin, las zonas comerciales, digamos, en nuestra capital, ¿no? En la medida que todos estén preparados y que cumplan con los protocolos que han establecido las autoridades. De acuerdo. ¿Cómo va a ser el aforo? ¿La gente puede ir en auto? ¿Van a estar abiertos los estacionamientos? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando en ese sentido? A ver, el aforo es un aforo limitado, no puede exceder el 50% de la capacidad de todo el centro comercial, pero además lo más importante es que dentro de cada local también tiene un aforo al 50%. Esto es, por ejemplo, un local pequeño que tiene un aforo de 10 personas, por decirlo algo, un local de 200 metros, tiene que tener 5 personas nada más. Y tiene que cumplir con que eso sea así. Las otras personas tendrán que esperar guardando la distancia en la parte exterior, en las áreas comunes del centro comercial. Las tiendas más grandes tienen un aforo mayor, pero, por ejemplo, en el Yoke Plaza, el centro financiero normalmente tiene un aforo cercano a 700 personas. Eso es lo permitido por la municipalidad prepandemia. Hoy día tiene que seguirse a 350 personas. Entonces, se va contando el aforo en tiempo real y cuando se acerca a esa cifra, las personas esperan en la parte de áreas comunes antes de ingresar hasta que salgan cada persona. Una vez adentro, cada banco o cada local tiene a su vez su propio aforo y su propio protocolo. ¿Puede pasar que uno llegue con su auto y también esté completo el aforo dentro del centro comercial y no le permitan entrar? Porque, ¿qué pasa si las personas entran cuando todavía, con su auto, todavía no pueden entrar a la tienda y se quedan dando vueltas, digamos? Sí, eso es poco probable. Y dependiendo del centro comercial, ¿no? El centro comercial tiene un stock de establecimiento de estacionamiento lo suficientemente amplio, debe tenerlo de acuerdo a la norma, ¿no? Y en la medida en que haya más gente, esa gente se habilitará en más espacios, digamos, ¿no? No debería ocurrir eso. Si las personas pueden ir con su automóvil, según hemos escuchado lo que dicen las autoridades, debe ir una persona en el automóvil, no es una actividad de paseo, por lo menos hasta que no termine la cuarentena el 30 de junio, es de verdad para solucionar las necesidades que han surgido en estos tres meses, digamos, de cuarentena y poco a poco se irá normalizando. De lo que se trata ahora es, de verdad, concentrar un poco el comercio como se ha venido dando. Es una realidad que está ocurriendo y que vemos en la televisión y todo el tiempo, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que muchos comerciantes de galerías, etcétera, han terminado vendiendo sus productos en la vía pública, después los han ordenado en parques. Sí, son zonas que no necesariamente es difícil garantizar el control, digamos, sanitario. Entonces, aquí hay que recordar que estamos en una etapa de transición, que nosotros somos los principales responsables, digamos, las personas, de mantener ese distanciamiento social. Los centros comerciales darán todos los materiales necesarios y la instrucción y la supervisión, etcétera, pero como todas las normas, al final de lo que se trata es que uno las aplique y que seamos conscientes que nos estamos cuidando, no solamente a nosotros, sino también a los que trabajan ahí, sobre todo a nuestras familias. Ahora, ¿no resulta, una última pregunta de mi parte, ¿no resulta un poco paradójico que, por ejemplo, una peluquería que está dentro de un centro comercial pueda trabajar, pero una que está afuera no? ¿No hay una suerte de discriminación ahí? ¿Una tienda que tiene, por ejemplo, un local dentro de un centro comercial, hay muchas, pero que tiene locales puerta a calle, puede abrir uno y el otro no? ¿No es como extraño? Bueno, en realidad es un poco, sí, sin embargo, hay que considerar que un local que está dentro del centro comercial no tiene o tiene resuelto una cantidad de cosas que tendría que resolver para una unidad pequeña de negocio que está a puerta a calle, digamos que una zapatería, para poner un ejemplo, que está en Shell y Vina Flores. Esta tendría que poner una persona que tenía la temperatura, tendría que instalar toda una serie de elementos que probablemente le hagan difícil o costosa la operación, mientras que el local que está dentro del centro comercial, una vez que ingresa al centro comercial, por cualquiera de sus accesos, tiene controlada la temperatura, ya se verificó si tiene mascarilla, se le han desinfectado los zapatos, etc. Ahora, la norma ha salido así, como digo, esto durará hasta que dure la cuarentena el 30 de junio y me imagino que poco a poco se irán incorporando. Señor Calle, quería preguntarle respecto de los horarios, si pueden informar al público desde qué horas atienden y hasta qué horas. Hay un marco legal, pero hay una práctica también de las diversas empresas comerciales, ¿no? Así es. Bueno, todavía, como decíamos, estamos en cuarentena y tenemos un toque de queda, por lo tanto, el horario de cierre se tiene que adecuar a esta cuarentena. El horario, la mayoría de centros comerciales va a ser de 10 a 7 de la noche. En otros casos, como yo que plaza es de 11 a 7 de la noche. De lo que se trata también es que los comerciantes no tengan que contratar un segundo turno o contratar horas extras, porque es un costo de operación también cuando excede las 8 horas. Entonces, por lo pronto van a terminar, va a ser ese el horario, entre 10 y 11 hasta las 7 de la noche, de manera que los trabajadores que trabajan en los establecimientos tengan tiempo de llegar a su casa cumpliendo con el toque de queda. Señor Calle, buenos días. ¿Cuál es el futuro que usted vinlumbra con respecto al desarrollo y recuperación de los centros comerciales y grandes conglomerados? Hablo de dos puntos. Específicamente, uno, el tema de la recesión económica que va a ser fuerte este año y esto obviamente afecta al poder adquisitivo de la gente. Y en segundo lugar, porque hay todavía ese temor de la gente de salir de casas y acudir a centros comerciales, a pesar de las medidas de protocolo que se cumplan en su momento. ¿Cuál es el análisis que usted hace de este punto bajo estas condiciones? A ver, sin duda va a ser un año muy duro, ¿no es cierto? Va a haber restricciones que nos vamos a autoimponer, digamos, las personas, ¿no? Las familias no van a estar concurriendo a los centros comerciales. Además, todas las actividades que tienen que ver con socialización todavía no están permitidas. Los poros infantiles, los cines, etcétera. Y después vamos a encontrar a un consumidor que tiene la economía familiar golpeada, como todo el país, sin embargo. Por lo tanto, se esperan ventas que van a estar a la mitad de lo que se tuvo el año pasado. Pero además de eso, hay toda una transformación que está ocurriendo. Las ventas online van a seguir subiendo y los centros comerciales tienen que irse adecuando a esta nueva realidad. También en el negocio, ofreciendo otro tipo de servicios, servicios que tienen que ver más bien con la logística, que tienen que ver con solucionar el tema de la última niña en la venta online. Hay que ser innovadores, creativos. El reto es muy grande y seguramente tomará uno o dos años adaptarse a esta nueva realidad. Sin duda vienen años duros, pero hay que mirarlos también como una oportunidad. El comercio va a cambiar y muchas de estas tendencias, comenzando por la venta online, han venido para quedarse. O sea, cerrar los ojos a ello sería absurdo. ¿No es cierto? Las tiendas van a necesitar espacios más que para vender, sino para transmitir la propuesta de marca, para transmitir la experiencia. Por eso es importante que la relación comercial entre los locatarios y el centro comercial no esté tan amarrada a la venta, porque en realidad la venta puede no darse, ¿no es cierto?, sino estar más amarrada a contarle al consumidor qué es lo que propone esa marca, porque el consumidor probablemente en muchas ocasiones lo haga a través de la venta online. Marcas de avanzada como por ejemplo Zara o H&M, etcétera, están trabajando en este momento y están trabajando con nosotros en desarrollar soluciones que están mixtas, digamos, ¿no?, de venta online y de recojo en tienda o drive-thru o con temas logísticos. Nosotros también, los centros comerciales, todos están desarrollando alternativas digitales para colgarse a esta ola que sin duda será muy relevante en los próximos años. Muy bien. Antes de irnos a la pausa, permítanos informar, amigos de RPP, que ha ocurrido un sismo en la localidad de Sechura, con epicentro a 102 kilómetros al suroeste, justamente de esta localidad piurana, magnitud 5,1. Nos informa el Instituto Geofísico del Perú sobre este movimiento sísmico en Piura. Ahora sí, vamos a la pausa y regresamos con Juan José Calle, presidente de la Asociación de Centros Comerciales. En el 22 estamos entrevistando al señor Juan José Calle, dirigente de la Asociación de los Centros Comerciales, que nos habían explicado que la mayoría de ellos, algunos de ellos, entrarán en funcionamiento hoy mismo con un horario variable, desde las 10 o 11 hasta las 7 de la tarde, y que se coexistirá la venta presencial con la venta online, que él cree algo llamado a permanecer. Quisiera preguntarle respecto de algunas objeciones que han hecho empresarios que han alquilado locales en los centros comerciales y que han presentado algunas críticas hacia los propietarios. ¿Cuál es la situación de la relación de los centros comerciales con quienes alquilan locales al interior de ellos? A ver, hay un proceso de negociación con la mayoría de marcas, todos los centros comerciales en forma individual, uno a uno, están negociando. Hay que recordar que estas son relaciones privadas, contratos privados regulados por un contrato entre dos empresas. Hay un grupo de ellos que pretende iniciar un proceso de negociación. En el bloque, esto es muy difícil, no se puede, ¿no es cierto? Uno no puede establecer condiciones, digamos, al interior de una agrupación. Nosotros no podríamos hacerlo. Eso está prohibido por la ley, juntarnos y establecer un precio o una modalidad de contratación. Esto, cada local tiene una realidad, cada empresa tiene una realidad. Hay que sentarse uno a uno. Y por supuesto que se han llegado a negociaciones o se está en plenas conversaciones porque la cuarentena se ha venido extendiendo y por lo tanto es difícil establecer condiciones. Y hace diez días no sabía, no se iban a extender un mes más como ha venido ocurriendo. Hoy en día se está llegando, como le digo, a acuerdos muy convenientes para las marcas máxicas, inclusive en muchísimos casos no se está cobrando durante los meses que se ha estado cerrado. Solo se está cobrando, digamos, el haber cuidado del local. Estamos hablando de cifras muy pequeñas y por supuesto que a los más pequeños se les está dando mayores facilidades. Ahora bien, hay algunos comercios y algunos comercios grandes, no menores y otros pequeños que no van a poder pasar este bache porque cada empresa tiene su propia estructura financiera. Hay algunos que están demasiado apalancados, hay otros que tienen problemas con la sundat, hay un grupo también que le deben a los centros comerciales desde el año 19 o de los meses previos a la pandemia y no han podido acceder, digamos, a una negociación mejor sin ponerse al día. Hay casos, digamos, que no han podido acceder a FAENITE o REACTIA porque tienen alguna dificultad o están mal calificados en el sistema. En fin, hay mil situaciones y hay que enfrentarlas todas. De lo que se trata sí es de mantener el empleo y que no se rompa la cadena de pagos también. Los centros comerciales tienen también... Disculpe que lo interrumpa, pero en ese punto, ayer justamente en ampliación de noticias se hablaba de este tema y habían quejas en el sentido de que si bien no trabajaron en etapa de cuarentena, le estaban cobrando el alquiler y quienes querían irse, ¿no?, igual les cobraban el contrato que duraba todo el tiempo, que duraba hasta 18 meses. Entonces, en ese aspecto, ¿qué tipo de solución se puede llegar? Porque también estos comerciantes no pueden verse perjudicados, ¿no? Entiendo, pero tendría usted que decirme de qué comerciante se trata. Porque, por ejemplo, nosotros nunca hemos ejecutado una carta a fianza. Y en ninguno de estos casos se ha ejecutado una carta a fianza. Eso no es así. Puede haber... No conozco, cada centro comercial puede haber que haya habido algún caso u otro, habrá que entender, ¿no es cierto?, cuál es esa situación. Es difícil hablar en general, porque no todos... No es lo mismo la renta de un banco, de una zapatería, de un módulo de celulares, o de un módulo, digamos, de cremas, ¿no?, o de comida. Cada uno tiene una situación puntual. De hecho, las garantías son diferentes para todos. Pero me parece extraño, de verdad, que digan que nos estén amenazando con ejecutar la carta a nosotros. Eso no me suena, digamos, realmente... No es lo que ocurre realmente en el sistema. Habrá que ver... Sí. Obviamente, tampoco hay que entrar en una lógica que si a alguien no le interesa perder al cliente es el centro comercial, porque esa tienda se va a quedar vacía y las probabilidades de que alguien más venga y la llene en un contexto como este son básicamente nulas. Dice Gestión hoy día que se han negociado alquileres de tiendas hasta menos del 50%. ¿Existe algún promedio de cuánto pueden haber bajado los alquileres para personas que tienen problemas para pagar? ¿O simplemente se han refinanciado las deudas y no se está bajando el precio del alquiler mensual? A ver... Yo puedo hablar solamente por nosotros y puedo más o menos comentarles qué es lo que ha venido a suceder. Han habido centros comerciales que durante los meses que han estado cerrados a los locales pequeños no les han cobrado renta. Les han cobrado gastos comunes y el gasto común es un gasto reducido porque ha habido menos personal, menos seguridad, menos mantenimiento. Pero hay muchos que no han cobrado nada. Por ejemplo, nosotros hemos cobrado, hemos hecho descuentos del 80%, hemos hecho descuentos del 90%, del 95% dependiendo la actividad y la capacidad. Por decirle algo, un módulo, digamos, en la Alameda ha estado pagando 100 dólares, 50 dólares. Digamos. Entonces, no estamos hablando de cifras mayores. Si no puede pagar 50 dólares, digamos, tiene un problema de otro tipo, ¿cierto? No es la renta de centros comerciales. La pregunta, Juan José, entiendo que se han tomado todas esas medidas mientras el mall estaba cerrado, pero una vez que abra, ¿los precios vuelven a ser los mismos o va a haber descuentos? No vuelven a ser los mismos, ¿de acuerdo? No, no vuelven a ser los mismos. Lo que hemos hecho, la mayoría de centros comerciales es generar desde la apertura, digamos, desde el día de ahora a fin de junio, digamos, julio, agosto y septiembre, o en algunos casos hasta diciembre, una renta, digamos, una situación intermedia con mucho descuento y con mucho variable también, porque no sabemos cómo se va a comportar a futuro el nivel de ventas. No lo sabemos y, por lo tanto... ¿El centro comercial cobra por alquiler y porcentaje de la venta? No, es o uno o lo que resulte mayor. Mayor, de acuerdo. Tiene una renta mínima y un variable. Si este variable es mayor a la renta mínima, se cobra la diferencia. Pero lo que me refiero es que nadie sabe lo que va a pasar el próximo año. Entonces, mucha posición también de este grupo es queremos cambiar unilateralmente, ¿no es cierto?, la modalidad de contratación con los centros comerciales. Yo quiero un variable de aquí en adelante en la vía del contrato. Y eso no es nuestro modelo de negocio, porque nosotros somos un negocio inmobiliario. Nosotros no tenemos por qué comprar el riesgo de un negocio, por ejemplo, de venta de zapatos, porque esa es nuestra especialidad. Si no, tendríamos que estar preocupados de qué talla se escoge, qué modelo se escoge, cómo pone su vitrina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada negocio tiene sus características. Entonces, por eso es que hay un componente mínimo y un variable. De acuerdo. Pero nos vamos a poner de acuerdo con el 99%. Estoy segurísimo y seguimos conversando con todos. No hemos alcanzado a cerrar con todos. Son muchísimas empresas. Y como les digo, han ido postergando las cuarentenas. Primero se generaron condiciones para 15 días, después para un mes, después para el mes siguiente. Entonces, se han estado evaluando y se han estado adaptando al tema. De acuerdo. Obviamente, hay gente que quiere imponer una modalidad de contratación que por lo menos nosotros no la vamos a aportar. Muy bien, Juan José. Creo que quedó claro. Y, por supuesto, recordarle al público e invocar a que vayan en orden, porque si no, todo este esfuerzo se va al traste. ¿No es cierto? Los centros comerciales están haciendo su parte. Se espera que su parte la haga también el público. Muchísimas gracias. Juan José Calle, presidente de la Asociación de Centros Comerciales, para la cantidad de centros comerciales que abren el día de hoy. No van a ser todos. En determinadas ciudades todavía no se permite, pero en Lima algunos van a abrir antes que otros. Son las 8 y 30 de la mañana. Vamos a una pausa.